¿Cómo están, mamacitas? ¿Tomando el solecito? Sí, aquí, a gusto. Les voy a juntar. A ver, pues, vito ahí. Ay, Dios mío. Bien, mamacita. Esto es pura vida. Oye, licitita. ¿Y a ti te gustan los corridos, mica? Los corridos me encantan. Ah, pues qué bueno. Porque cuando lleguemos a la casa te voy a poner uno que me escribieron que estaría un perro. Ay, caray. ¿Y qué les parece si para ir calentando motores, pues, se hacen un triecito? Lo que quieras, José. Ándele, pues. Pero un trío de tres. Pero a las tres, ¿eh? Así que ándele. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ay, señor. Me estoy sintiendo un poco mareada. Desde hace rato no le había querido decir nada, pero... ¿Será que me puede parar un momentito ahí en alguna parte? Pero, mamacita, ¿dónde quieres que paremos, caray? ¿Qué tú querías dar la vuelta en el mar? Ah, hombre, ¿dónde paramos? Pues, no sé. Mire, allá de unas islitas bien bonitas podemos parar ahí. Sí, pero ahorita vamos a hacer ese trío. ¿De cuatro? ¿De cuatro? Eso va a ser lo menos que vamos a hacer, mamacita. No te imaginas lo que te espera, ¿verdad, muchachita? ¿Puerto? Patrón. Es el capitán que le dé para las islitas, como de volada. Porque el licencita quiere hacer un trío de cuatro. Salud por el golfo. El golfo, el crítico, va. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.